Voy a ver si juego un par de horitas ahora Y así tengo 4 vídeos asegurados Que últimamente estoy muy cansado No tengo tanto tiempo y... Y así... Tengo un vídeo al día La verdad es que me duele, dos días seguidos Sin subir vídeo y me duele Youtube me va a castigar No me castigues Youtube Por favor Tengo... 440 y... 453 No creo que 454 Creo que he llegado hoy 454 suscriptores con mucho esfuerzo Me he esforzado mucho He jugado mucho He jugado mucho a la Play Y a la Nintendo Creo que no he grabado de ninguna otra consola Solamente de... Coño me ha asustado Con solo de la Play 3 Incluso los juegos de la Play 1 Los he jugado en la Play 3 Y he jugado en Nintendo Switch Y en Playstation 4 Me la debería de cambiar Creo que el próximo juego que me pase Después de este va a ser de Xbox A lo mejor el Gear of War O el Halo Ya veremos Aún se ve en los edificios ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver... Venga coño... Como el Bisbo Cojones Espérate Edina Espérate No vayamos todavía a campo abierto Vamos a seguir investigando por aquí Aquí tenemos un garaje No vayamos todavía a campo abierto Para la niña Lobos ¡Mierda! Mierda Te puse por ritmos cada tres días Ya me da nazco ¿Sabes cuántas veces me ha intoxicado la comida? ¿Por qué crees que estás haciendo? Jeje Me está entrando hambre ¿Sí? Pues deja de hablar de comida Sí ¿Dónde cojones está la chica? Tiene que estar por esta zona ¿Seguro que no es una Scar? Y va a caballo No es una Scar Entonces probablemente la maten los Scars Acabemos el trabajo para poder irnos a comer, ¿vale? La encontrarán los Scars o los infectados antes que nosotros Vale ¿Qué coño serán los Scars, tío? Escúchame, yo no sé cómo es el remake de Last of Us 1 Pero si el remake del de Last of Us 1 tiene este rollo de cositas y demás No me desagradaría, tío Ahora sí es igual que el remaster Pero mejor gráficamente y demás que el TJ Pero si tiene este tipo de sigilo, así agachado, verá yo él, así, yo que sé, como un marine Tiene que ser guapo, tío Este va a ser mi primera víctima Le llaman mister mago Es brutal el juego, ¿eh? Creo que... Creo que... Que la violencia que tiene el juego es el punto fuerte, la verdad No es los sentimientos ni... Ay... No, es el... La violencia que tiene el juego es espectacular, tío ¿Qué coño creía que era un enemigo, tío? ¿Qué coño creía que era un enemigo, tío? ¿Qué coño creía que era un enemigo? ¡Que no escape! ¡Mierda, hut! ¡Venga con la leche! Coño, ese es el chiquito de la calzada por ahí A ver si me dice... ¡Candymor! ¿Dónde tengo? ¿Dónde? Ya te he visto Ya te he visto Este me lo llevo Vale 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 Ya está, ¿no? ¿Queda alguno? Creo que no Bien Mierda ¿Reconoces alguno? ¿Qué va? Uf, esta cuarentena es enorme Es gigantesca Los lobos ¿Los lobos la habrán ocupado por completo? Espero que no ¡Vamos! 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 Te trae recuerdos Te trae recuerdos, ¿no? ¿Eli? ¿De qué vivirá una tienda de Halloween El resto del año? El resto del año, ¿eh? Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo diría que ya es suficiente, ¿no? Creo que ya está todo explorado. Este puede ser un posible camino. No, está cerrado. Vamos a investigar por ahí. Es por aquí. Sí. 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 No sé, pa' ti. Ganas tengo de coger mi arco, coño. De menos lo he hecho. Este de momento, correcto. Es que esa es la polla, tío. La verdad que el modificar las armas es la polla. Las animaciones, los sonidos... Es genial, guillo. ¿Cuánto necesito para la mira? 80. Bastante, la verdad. De momento es mi arma favorita, así que creo que me voy a centrar en este arma. Es la primera chamba de todos los guardias. ¿Voy a otro que te iba a ver? ¿Voy a otro que te iba a ver? Cuidado, allí. Sí. Cállate para siempre. Tengo ni puñetera idea de dónde está, tío. ¿Quién va? ¿Qué? ¿Qué es? Elie Rambo, ¿eh? ¿Ves más? No. ¿Pero cuántos tíos han enviado a por ti? A demasiados. Mi primera chamba. Me hace mucha gracia los memes con la canción esa. Tordiar la cabeza con mi primera chamba. Dina deja de tocarme los cojones. Se ha quedado ahí, pará. No me deja pasar. Un poco de intimidad. No me deja pasar. No me deja pasar. ¡Pero! Bueno, pues diría que ya está todo investigado en la gasolinera Ah, no Qué barbaridad Cómo suenan las puertas Parece que en vez de una puerta, de una taquilla, un velociraptor en celo, cojones Ahora sí Estoy un poco rayado por Suni Estoy deseando de dejar de jugar nada más que para ir a ver las aulas Por mi pájaro, a qué me refiero Me murió uno, como ya he dicho la semana pasada Y tengo a la otra enferma No, no, no La verdad que para qué cojones te enteran un territorio tan grande Para tan poca gente, tío Súper difícil de controlar esto Mejor tener una zona pequeña y cerrar, coño La ciudad que tiene Tom y María Es 100 veces mejor No es nada raro Es el pan nuestro de cada día O sea, mi pueblo en Herbes Desde la entrada en el pueblo, en mi propia calle Están las letras Herbes Con el arco iris O sea que tampoco cuenta como, verá Como algo gratuito Porque, coño, hasta en el Sky Un videojuego que es chino Que los chinos pasan de todas estas cosas Y hay una época que es la época del arco iris Todo tiene que ver con todo esto O sea, de propaganda Vamos a coger una galleta Yo ya digo, de momento Salvo lo del principio Lo del intolerante Salvo eso No veo No he visto nada raro Ningún tipo de propaganda rara Y ningún tipo de lavado de cerebro raro Ni nada de nada Y... No sé No sé lo que me voy a encontrar La verdad No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar ¿Qué más veo? Aquí hemos dejado gente atrás Nos han dicho que es por aquí Que todo es tan grande Y que no sé por dónde tirar A ver Vamos a despejar aquello de infectados Y vamos a investigar A ver si hay cosas que merezcan la pena ¡ metro que es ahí! Ok Look at ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!